Hola niños, hoy te doy la bienvenida al canal, yo soy Afrecie por si eres nueva o nuevo por aquí y aún no me conoces, me presento y te doy la bienvenida. Mis niñas, si me ven con esa misma ropa en otro video es porque estaba ganando tiempo para hacerle unos cuantos videitos más, ustedes saben que cuando se es mami no se tiene siempre el tiempo para hacer esos videitos, por eso muchas veces me atraso en mis videitos y decidí hacer este maquillaje con esta misma ropa y cuando estaba haciendo el maquillaje dije no, pues voy a grabar este otro video que sé que a las chicas les van a encantar. Entonces mis niñas, aquí hoy te traigo un videito que sé que te va a super encantar, olvídate de que tengo la misma ropa en otro video, enfócate en este videito. Hoy mis niñas te traigo este videito de cómo usar tus leggings, te traigo 7 maneras de cómo utilizar tus leggings y verte sexy y cómoda a la vez. Ustedes saben cuando se es mami queremos estar cómoda pero también queremos vernos bien nice, bien linda. Entonces vamos a ver cómo podemos combinar nuestro legging con diferentes prendas, un solo legging y 7 diferentes formas de colocarlo y vernos súper linda, súper coqueta a la hora de salir cómoda pero sin perder el glamour. Así que si te interesa ver, vamos a comenzar. Un poquito que te quería dar antes de comenzar es que si vas a comprar tus leggings trata de que sea así en talla harta porque ya tú sabes si tenemos longitas este tipo de leggings que son así con la cinturilla harta pues hará como que nuestra cintura se morde porque esto no va a servir como tipo fajita. Ustedes saben que luego de los partos el cuerpo no queda igual que antes, entonces esto nos va a ayudar muy muy bien a mordear todo ese cuerpo a que todas esas longitas vuelvan a su sitio y a vernos todas fabulosas. Así que aquí te traigo los outfits. Este niña es el primer outfit y estoy utilizando una blusita en tono ladrillo y también unos botines en el mismo tono y unos lentes también en el mismo color. Miren qué bonito se ve este outfit, miren qué bien se ven estos leggings con esta combinación. Este niña es el outfit número 2 y estoy utilizando una blusita con los hombros afuera y una zapatilla plataforma en tono dorado para que combine con el collar y los aretes que tengo. La verdad es que me siento muy veraniega con esta ropita. Miren qué bonito se ve este legging con este tipo de croctol. La verdad que amé este outfit. Recuerden déjenme en los comentarios cuál de estos outfits les gustó más. Este es el outfit número 3 mis niñas y aquí estoy utilizando un vestido y también apliqué una correa así como que en cadenita para hacerle ese corte a mi cintura. Y estoy utilizando unas botas negras más arriba de mi rodilla. La verdad es que me encantó este vestido. Aquí estamos reemplazando las medias panties por estos leggings. Este outfit sirve mucho para esta temporada de frío porque si queremos utilizar ese vestido corto pero está muy frío solamente nos ponemos nuestro legging y a brillar vamos a ponernos ese vestido corto sin que no haga daño el frío. Este es el outfit número 4 mis niñas y en esta ocasión estoy utilizando un body muy sexy en tono negro y también estoy utilizando una correguita de esta de cadenita y también unos zapatos cerrados negro pero con unos detalles de flores rojas y amarillas para romper con el tono negro ya que tengo mucho negro. Pero miren que linda se ve esta combinación. Este mis niñas es el outfit número 5 y estoy utilizando un blazer de rayas negras y blancas y también unos zapatos así como que con los deditos afuera en tonos negros y coloqué por debajo una blusita súper frequecita. Este es un outfit que no puedes sacar de apuro si queremos salir, vernos arreglada pero a la misma vez sentirnos cómoda. Miren que bien se ve este legging con este blazer. La verdad que está súper súper lindo. Este es el outfit número 6 y va más para esta temporada de frío. Estoy utilizando unas botas más arriba de las rodillas en tonos rojo vino y también estoy utilizando un body del mismo tono. Quise aplicar este tipo de correguita porque siento que le quita ese efecto al legging de que es muy deportivo y le da un poquito más de glamour. La verdad es que me encanta cuando quiero aplicar o poner mis leggings para salir así toda lindita a la calle. Poner este tipo de correguita en la cintura. La verdad es que le da un toque diferente. Miren ustedes qué lindo se ve todo. Aquí mis niñas pasamos con el outfit número 7. Este es el último y es con el que más me identifico porque me hace sentir juvenil, me hace sentir casual, me hace sentir sexy y a la vez cómoda. La verdad díganme ustedes con qué de estos outfits ustedes se identifican más. Yo me identifico más con este porque me siento como que más cómoda. Claro, si es en el verano. La verdad es que me encanta y miren qué lindo. Aquí estoy utilizando unos tenis en tono amarillo y un crocteau en tono amarillo. Y solo puse aquí en la cabeza unos lentes y listo. Y esto es todo mis niñas por el videito del día de hoy. Si este video y su contenido fue sobrado no se olviden regalarme su like. No se olviden suscribir al canal y no se olviden compartirlo con todo el mundo. Tocale la campanita para que seas el primero o la primera en verme. Y también sígueme por mis redes sociales, Facebook y Instagram. No te olvides también que voy a estar subiendo videito lunes, miércoles y viernes por si YouTube no te notifica. En algunas veces también voy a estar subiendo videito aunque no sea esos tres días. Pero lo más seguro es que esos tres días es que voy a estar subiendo videito. Así que date la vuelta siempre por el canal en estos días. Mi consejito del día de hoy es lo que haces hace la diferencia. Así que asegúrate muy bien de lo que quieres hacer. Bye. Bendiciones.